¡Al infinito y más allá! Tanto empacar me dio hambre. ¿Qué te parece si vamos a cenar a... Pizza Planeta? ¿Pizza Planeta? ¡Genial! Lávate las manos y yo mejor... Llevo un juguete y que eso no sea un juguete. ¿Solo uno? ¿Un juguete? Vaya, ¿qué es esto? ¡Boss! ¡Boss! ¡Boss Lightyear! ¡Boss Lightyear! ¡Tenemos problemas! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Allá abajo! ¡Allá! ¡Un juguete indefenso! ¡Está atrapado, Boss! No perdamos tiempo. ¡No veo nada! ¡Está ahí! ¡Sigue buscando! ¡Qué clase de... ¡Boss! ¡Boss! ¡Esperen todos! Control quiere decirnos algo ¿Qué pasa, amigo? Dice que no fue un accidente ¿De qué hablan? Al pobre astronauta lo empujaron Y fue Woody ¿Qué? Un momento, ¿no creerán que eché a vos por la ventana? ¿Verdad que no? Tío Papa, dile Señor, cara de papa para ti, asesino, traicionero y malo ¿Tú hiciste esto? No, 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 fue un accidente En serio, vamos Tienen que creerme Te creemos, Woody ¿Verdad, Rex? No me gustan las discusiones ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nadie No querías que vos fuera otro consentido, ¿eh, Woody? ¿No querías aceptar el hecho de que vos pudieras ser el nuevo juguete favorito? Te deshiciste de él ¿Qué tal si Andy empieza a jugar conmigo, eh? ¿Vas a echarme por la ventana también? No hay que darle la oportunidad ¡Ahí está! ¡Acabe con él! ¡Vamos! 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 ¡Que no escapen! ¡Agrápenlo! ¡No, no, no! ¡Esperen, por favor! ¡Puedo explicarnos! ¡Ahora voy! ¡Mire por vos! ¡Mamá! ¿Dónde quedó vos? No sé, no lo he visto Andy, ya estoy en la puerta ¡Mamá, no lo encuentro! Bueno, trae otro juguete ¡Anda, cómplice! ¡Ah, está bien! No encontré a mi voz Sé que lo dejé ahí Hijo, tienes que estar por ahí Ya aparecerá ¡Vos! ¡Pensaremos en otro plan! ¡Ten calma! ¿Dónde podrás estar? ¡Pensaremos en otro plan! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.